Este es Hilo de Siri TV con los nuevos carros de recolección de residuos acá en Cali. Paso de largo a bolsa. Ve cuántos de esos carros hay ahorita, esos nuevos, están bonitos. ¿Cuántos hay? Un ensayo. ¿Un ensayo? Una prueba. Una prueba. Está muy bacano. ¿Para la loma, sí o qué? Porque la loma va más pendiente. Las calles pequeñas, donde no entra el carro blandote. De cada rato lo bloquean. Ah, qué bien. Experimento de ciudad limpia con los carros del aseo, lo que era el antiguo de Sirva, y estos carros pequeños, por lo que va a decir el hombre, es fundamentalmente, apenas lo están sacando. Miren, aquí está la soldadura. Es una prueba de estos carros para poder trepar, pues, por callejones que son casi impenetrables o que a veces están destruidos por los carros. Y estos nuevos carros de residuos que los van a hacer, están haciendo la prueba acá en Siloel. Ciudad limpia. En este momento, probando esos carros. Nuevos carros. Sí, lo de Silite para el momentero.